Bueno, tenemos esta comunicación con usted por este virus que tanto se está hablando en Uruguay, en la región, este virus Zika, que bueno, que todavía se habla demasiado del tema. ¿Cómo se viene manejando acá en Uruguay y realmente qué es el virus Zika, verdad? Ahí está. Bueno, el virus Zika es un flavivirus, se llama, es un virus transmitido por los mosquitos, al igual que otros. Que están en la región, como son el dengue, el cunguña y como también lo es el de la fiebre amarilla, que bueno, que ahora no está circulando tanto en la región, pero que también es del mismo grupo. Y bueno, precisamente la forma principal de transmisión de este virus, de virus Zika, es a través de la picadura de los mosquitos Aedes aegypti. Aunque últimamente hay alguna información que pueden haber otras vías de transmisión, como son la sexual y también por transfusiones, como sucede también con el, en realidad con la transfusión con el virus dengue. Sí. Se habló también de que por medio de la saliva, ¿eso puede ser así? ¿O todavía no está confirmado? Lo que se encontró recientemente fue el Fiocruz, el centro Fiocruz en Brasil, que está haciendo mucha investigación al respecto, encontró virus en la saliva y que este virus era viable. Es decir, se ponía en cultivos celulares y se veía que hacía, como que desvía las células, o sea, que este virus era viable, pero no se sabe ni cuánto sobrevive, ni si es un medio habitual o frecuente o que tenga alguna importancia en la transmisión, ¿verdad? Lo que sí se sabe hasta ahora es por el mosquito, todo lo demás es muy reciente de investigación actual. Claro. El mosquito que transmite este virus es la Aedes aegypti también. Exactamente. Bien. ¿Y qué puede causar a una persona que contrae este virus? La mayoría de las personas que contraigan esta enfermedad van a tener síntomas muy leves. Fiebre, va a haber una erupción cutánea, una conjuntivitis, un eritema conjuntival y no más que eso. Y es un cuadro de corta duración y se recuperan de forma espontánea. Lo que ha sucedido con esta pandemia en las Américas es que se han descrito lo que más preocupa, que son los casos de malformaciones congénitas en los niños de microcefalia, que, bueno, que siguen investigación, y otras complicaciones neurológicas en los adultos, como es el síndrome de Guillain-Barré, que puede ser un cuadro muy grave, que incluso está causando algunos muertos en algunos países como Venezuela y Colombia. ¿Se ha hablado también de una recomendación especial a las embarazadas? Sí, exacto. Como parece, o Brasil lo plantea como muy fuerte la asociación, o muy probable la asociación entre el virus Zika y las malformaciones congénitas, se recomienda que las embarazadas no viajen a las zonas donde está circulando mayormente este virus, ¿verdad? Y, bueno, tienen que hacer que eviten la picadura de los mosquitos con gran fuerza, digamos. Claro. Por ejemplo, una situación hipotética, ¿no?, para quedar un poco claro este tema, sobre todo con las embarazadas. Una mujer que no está embarazada, por ejemplo, contra el virus, ¿no? ¿Luego el virus queda en el organismo o cómo es ese tema? Lo que es todo muy reciente. Lo que se sabe hasta ahora es que la viremia, es decir, el tiempo que dura el virus en la sangre es corto, no más de cinco días. Eso es lo que dura el virus en la sangre. No se sabe cuánto dura el virus, por ejemplo, en el semen, ni cuánto dura el virus en la saliva o en la orina, que es lo que se está descubriendo ahora. Pero, en principio, si una mujer que no está embarazada viaja a Brasil y adquiere el virus y queda embarazada después, un tiempo después, unos días después, en principio no tendría por qué tener ningún inconveniente. O sea, el riesgo es cuando adquiere la enfermedad durante el embarazo. Y, por ejemplo, ¿se da este virus como en otros que queda en el registro, digamos, en la sangre, como que ya tuvo ese virus, queda en forma latente? No, eso no está descrito. O sea, que quede la infección en la latente, no. Eso no está descrito. No se sabe. Por lo menos hasta el momento no se plantea que eso suceda. Sí queda el recuerdo inmunológico. Es decir, si se saca sangre para ver los anticuerpos, aparece que la persona estuvo infectada por ese virus. Porque aparecen anticuerpos en la sangre, pero no el virus. Y no puede reaparecer, digamos, en otra etapa de la vida o en otros años. No, en principio no es esa la información que hay. O sea, como otros flavivirus son enfermedades que duran un X tiempo y luego se superan. Claro. Se cura la persona. Claro, bien. Bueno, las recomendaciones un poco, tanto para las mujeres embarazadas que vayan a viajar, porque todavía el virus no se encuentra en Uruguay de forma autóctona, ¿verdad? Exacto. Bien. Y para el resto de las mujeres o de las personas, ¿no? Que no sean mujeres embarazadas, ¿qué recomendaciones hay que tener? Sobre todo con el viaje, ¿verdad? Claro. Bueno, lo que se recomienda es evitar la picadura del mosquito. Esto es, en lo posible, usar ropa de manga larga, pantalones largos y utilizar el repelente mientras que se está al aire libre. El repelente que se pone, si uno va a usar protector solar, se pone primero el protector solar y luego el repelente y se reaplica de acuerdo al tipo de repelente que use cada las horas que indica el frasco si uno permanece al aire libre. Y mientras que está en lugares cerrados, bueno, tratar de que esto sea con mosquitero, o con aire acondicionado, o si incluso le pueden poner en las habitaciones pastillas, ¿no? Para los insectos, para los mosquitos. Claro. Bien. También las mismas precauciones para prevenir la aparición del mosquito, ¿verdad? O la reproducción del mosquito. Tanto como se habla para la enfermedad del dengue como para el virus Zika. Exacto. Esas son las precauciones que tenemos que tener aquí en Uruguay todos. Por lo general es un mosquito que no vuela mucho, es decir, va a nacer, van a poner los huevos, van a estar las larvas y van a picar no muchos metros de donde están, de donde se pusieron los huevos y donde crecieron las larvas. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro domicilio y peridomicilio bien limpio. Estos mosquitos crecen en recipientes de paredes rígidas. Entonces tenemos que tratar de no tener basura, de no tener llantas de autos, de no tener recipientes boca arriba. Si los hay, limpiarlos. Por ejemplo, no tener el platito de la maceta. Claro. Dar vuelta el agua de los animales. Ese tipo de precauciones que siempre se están repitiendo, bueno, tenemos que exprimar esas medidas. Y también, otra cosa que no se dice, tratar de no guardar agua en recipientes, ¿verdad? Y si eso se debe hacer que sean bien cerrados al intemperio, ¿verdad? Tanques de agua tienen que estar bien cerrados. Bien. Usted decía también que esto es muy nuevo, que todavía se están haciendo las investigaciones, que no siguen apareciendo día tras día cosas nuevas que se descubren de este virus Zika. ¿Cómo surge este virus? ¿Se sabe ya cómo inició? ¿Dónde? ¿Por qué? La primera vez que se lo describió fue en África, por el 47, alrededor del 47. Y en África inicialmente hubo pocas descripciones de enfermedades por este virus. Luego de allí, lo que se sabe es que fue hacia Asia y para la Polinesia Francesa, donde hubo una epidemia en el 2013, 2014, donde ya se comenzaron a describir algunos casos de complicaciones neurológicas, sobre todo Guillain-Barré, y también en algún caso en aquel momento se describió de microcefalia. Y de allí es que viene para América, para Brasil, se discute en qué momento, si fue en el 2014, si fue en el 2015, con la llegada de viajeros. Entonces, lo que llamó siempre la atención es ser una enfermedad totalmente banal en África, ahora está teniendo estas complicaciones, aparentemente, que sí se están asociando y que son mucho más serias y no se sabe muy bien el por qué este cambio. Si es que no se había detectado inicialmente en África que tuviera estas complicaciones o si hubo algún tipo de mutación o de cambio o algo geográfico que ha hecho que el virus cambiara en su virulencia, en su obesidad. Claro. ¿Se espera una epidemia para América del Sur? Sí. Bueno, la OMS es precisamente lo que plantea, ¿no? Que es una diseminación explosiva que se ha dado con este virus y se plantea que van a haber millones de casos. Por eso es la alerta mundial, la alerta sanitaria mundial. Y un poco estar preparado para las consecuencias que pueda tener para los... Que estén preparados los países, ¿no? Claro. El virus sanitario para afrontar lo que pueda suceder. ¿En Uruguay estamos preparados para esto o estamos en realidad esperando que no llegue? Bueno, se está desde hace años luchando contra el mosquito, contra el aire. Y bueno, sí, se está formando, se está capacitando a los profesionales y los sistemas de salud están aptos en realidad para atender las posibilidades, las posibles complicaciones que puedan haber. Bien, por otra parte, y hablando puntualmente de Maldonado, donde sí se han encontrado huevos de este mosquito, las autoridades por el momento están recomendando no fumigar Maldonado. ¿Esto usted está de acuerdo? ¿Cómo se maneja? La fumigación para lo que sirve es para matar al mosquito adulto, que tiene una corta vida. Entonces, si nosotros fumigamos y no eliminamos los reservorios, no sirve de nada. Siempre la fumigación tiene que ser como una medida más coordinada con otras. No significa que no se deban fumigar en alguna circunstancia, pero no es que eso nos va a salvar. Sobre todo lo que se recomienda es cuando aparece algún caso, fumigar alrededor para rápidamente disminuir la población de mosquitos o cuando hay una gran densidad de mosquitos en alguna zona. Entonces, en ese caso, fumigar podría servir, pero no tenemos que tener como esa falsa expectativa de que si fumigamos arreglamos todo. Claro. Lo básico es sacar los reservorios y fumigar puede ser una medida además. Y se podría tomar esta medida además, porque bueno, si se encontraron huevos, el mosquito debe haber puesto los huevos. Entonces, eso se podría también tomar, porque quizás lo que aún no se ha encontrado es el mosquito, pero si se encontraron los huevos es porque, ¿me explico? Claro, se debe medir lo que se llama la densidad de infestación. Que eso se mide, bueno, en determinada técnica y dependiendo de eso puede ser necesario o no. Yo la verdad que no sé la situación epidemiológica, entomológica de Maldonado. Solo deben saber las autoridades si en esa situación es necesario o no hacer alguna otra medida. Pero no es solamente encontrar los huevos, depende de qué cantidad hay, etcétera, etcétera. Podría llegar a ser más útil en algunas circunstancias. Bien. Doctora, algo que quiera agregar, sobre todo para la población, ¿no? Para tener más cuidado con esto. Bueno, creo que es lo que se está destacando siempre, ¿no? Saber que en Uruguay no hay, que se están tomando las medidas y que también depende un poco de todos nosotros a ver si esta vez también lo logramos de evitar que llegue a nuestro país, ¿verdad? O sea, insistir en todas las medidas de prevención. Yo creo que Uruguay en esto tiene bastantes logros con otras enfermedades también que han afectado seriamente a la región y, bueno, ya hemos quedado como un poco aislados con los cuidados que se tienen. Esperemos que esta vez suceda lo mismo. Exactamente. Exactamente. Doctora, le agradecemos un montón la comunicación con RBC y, bueno, estaremos en contacto si surgen más novedades al respecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, pasaba la doctora Graciela Pérez Sartori, profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de Facultad de Medicina, hablando un poco del virus ICA.